¡Vamos Perú, que tú puedes ser campeón del mundo! ¡Vole y peruano! ¡Vole y peruano! ¡Ocho veces campeón sudamericano! ¡Vole y peruano! ¡Vole y peruano! Las victorias se multiplican, no faltan los sinsabores, como aquel de 1969 cuando Perú perdió la corona sudamericana en Caracas a manos de Brasil. La revancha ocurriría dos años después.